Cada año el plantel número 32 del Cebetis Tabasco registra denuncias por parte de padres de familias a quienes le piden entre 7 y 9 mil pesos por el espacio para que sus hijos puedan ingresar, acusó el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Atila Montero Acosta. Hace unos días el gobernador del estado, Don Augusto López Hernández, dio a conocer que escuelas de nivel superior están realizando cobros a padres para garantizarles la entrada de sus hijos al subsistema. Ante esto, Montero Acosta dijo que hace tres años atendió el caso de 100 padres de familias que deseaban realizar sus estudios en el Cebetis 32, pero para ello le solicitaron una suma importante de dinero a cambio. Nosotros tenemos registrado en nuestras estadísticas los que año con año presentan este tipo de problemas es el Cebetis 32 y el CETI 70. En base a las denuncias que hacen padres de familia en nuestras oficinas de la Asociación Estatal respecto a que para darles espacio para que puedan ingresar a continuar sus estudios, le solicitan una aportación hasta de 9 mil, 7 mil pesos por parte de personal que trabaja en esa escuela. Desde luego con el visto bueno de los directores de esos planteles, porque en una escuela X la autoridad inmediata es el director de la escuela. Montero Acosta dijo que este año se han presentado entre tres y cuatro casos ante la Asociación Estatal de Padres de Familia, aunque también se registraron casos en el CETI 70 y es que recordó que los planteles educativos tienen la obligación de publicar los resultados de los exámenes, aunque estos sean aplicados por el Ceneval, colocándolos en zonas visibles de sus instalaciones para que los padres de familia puedan consultar cuáles fueron los resultados de sus hijos. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Flor García.